Régimen orteguista cada día cayendo a pique tras estos purgar a sus propios altos mandos de sus poderes del estado en Nicaragua. Estas prácticas del régimen no son de ahorita, quienes representan ser una amenaza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos sean amigos, aliados e incluso opositores estos son exterminados. Estas prácticas del régimen las aplican desde hace años las cuales se han intensificado en los últimos años de vida que le quedan a Daniel Ortega en el poder. Para muchos el régimen Ortega-Murillo se adueñaron del frente sandinista y este proceso de apropiación y proyecto dictatorial dinástico no es nuevo, esto sacando del camino e incluso asesinando a figuras como Gerti Levites, Alexis Arguello y el defenestrado Nicho Marenko. Antes de continuar advertimos si están viendo este video en Facebook, denuncien a estos ladrones de contenido Farial Fátima, quienes se encargan de descargar los videos de nuestro canal para compartirlos en su página de Facebook y así poder lucrarse ganando dinero resubiendo nuestros videos. Si desea apoyarnos no vean los videos de estos rateros de Indonesia y ayúdenos a denunciarlos. Y yendo mejor a YouTube en nuestro canal donde puede encontrarnos en el buscador como arroba última hora Nicaragua, ahí puede suscribirse y activar todas las notificaciones para ver todas las noticias diarias donde los mantenemos informados de todas las noticias que suceden en nuestra bella Nicaragua. Esta vez el régimen decapitaron al general en retiro Omar Jales Levens por este el martes 30 de mayo de 2023, haber tenido una fuerte discusión con la bruja más asesina de Nicaragua Rosario Murillo. La discusión entre ambos hizo que la furia de Murillo diera la orden de sacar las pertenencias de Omar Jales Levens en las oficinas del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT, a las cuales están ubicadas en el edificio de la Vicepresidencia de la República en Managua. Pero hay que tomar en cuenta de que Rosario y Daniel están paranoicos y que el objetivo principal ahorita es la sucesión, es decir, poner a Rosario a cargo del país y para comenzar la sucesión dinástica que está estructurando Ortega con su esposa. La purga de Murillo en contra del exgeneral en retiro Omar Jales Levens fue expuesta por fuentes arraigadas al Ejecutivo de los andinistas y por altos militares de Nicaragua los cuales bajo anonimato fueron consultados y confirmaron dicha noticia. Cabe recalcar y dejar claro que la discusión entre Rosario Murillo y Omar Jales Levens fue premeditada y planeada por la misma Murillo, la cual fuentes al círculo cercano a Murillo expusieron que dicha discusión fue crear diferencias entre ambos como plan de Murillo ya que esta ve como una grave amenaza al exjefe del ejército, afirmando ella misma que Jales Levens tiene dotes de persona presidenciable, razón que llevó a Murillo a expulsarlo y desterrarlo del círculo de poder del orteguismo. Día a día podemos darnos cuenta de que los tentáculos de poder por parte de Murillo son más evidentes estos alcanzando a grandes altos mandos en las filas del orteguismo, dejándonos demostrado que el régimen de los Ortega Murillo a quien represente una gran amenaza para Rosario Murillo y que se diga que altos mandos son intocables en el círculo de poder del régimen, es una total mentira ya que los Ortega Murillo son los únicos que pueden ser traidores, pero no traicionados. El sandinismo es un grupo de personas que no tiene dignidad, que decidió bajar la cabeza, dejar de pensar, dejar de actuar por sí mismo y someterse a lo que diga Rosario y bajan la cabeza siempre, están básicamente sin capacidad de tomar decisiones, son personas que aunque puedan ser inteligentes han decidido no usar su inteligencia. Luego de Omar Halles-Levens discutir con Murillo y ésta lograr su objetivo, Halles-Levens fue echado como perro y arrestado por policía orteguista quienes llevaron a ex jefe del ejército y el hombre que acompañó a Ortega en 2012 como vicepresidente de Nicaragua. Este fue llevado a las celdas de Nuevo Chipote un par de horas donde posterior fue llevado a su casa donde afirman fuentes oficiales que este se encuentra encarcelado casa por cárcel. Uno de los primeros que confirmó la noticia de la caída y purga del ex alto militar fue Arturo McFields quien reconoció que en el círculo de poder hay una inmensa crisis interna que día a día está debilitando las bases de la dictadura orteguista de Nicaragua. Omar Halles-Levens es el segundo alto militar que es alcanzado por la brutal e inevitable represión del régimen de los Ortega Murillo y el primer ex vicepresidente y ex general en retiro del ejército que conoce las celdas de torturas del Nuevo Chipote. Cabe recordar que en noviembre del 2022 policía orteguista por órdenes del régimen encarcelaron a María Germania Carrión, hija del ex jefe del ejército de Nicaragua, general en retiro Javier Carrión y también pareja del excarcelado político José Adán Aguerri. Es bueno recordar que no solo Omar Halles-Levens es el peso pesado que ha conocido y desfilado en las celdas del Nuevo Chipote, sino que también régimen de los Ortega Murillo llevaron a estas celdas de torturas al comisionado general Pedro Rodríguez Argueta, ex jefe del Triángulo Minero y Mulucucú, a la magistrada Ileana Pérez y el comisionado general en retiro Adolfo Marenco, ex subdirector de la policía orteguista y ex jefe de investigación policial y de inteligencia política de Nicaragua. Omar Halles-Levens afirman fuentes este estaba sosteniendo encuentros con empresarios y políticos miembros de los partidos llamados colaboracionistas del régimen, reuniones que fueron del conocimiento y la aprobación de Ortega y de altos mandos del ejército, pero no del conocimiento de Murillo, lo que llevó a la furia de Murillo a purgarlo y lo tuvo varias horas en el chipote y ahora ésta lo mantiene encarcelado casa por cárcel. Hasta el momento reuniones que Halles-Levens, empresarios y políticos sostuvieron podrían ser un peligro para los planes de Murillo la cual ve al exgeneral en retiro como un gran candidato a la presidencia de Nicaragua en los comicios electorales del año 2026, pero afirman fuentes que Murillo dice que ella es la que sigue para ser presidenta de Nicaragua. Lo que sé decir es que ellos están paranoicos y que su objetivo es la sucesión dinástica y van a quitar a todo el que se le enfrenta, ellos lo han sometido a lo que diga Rosario y básicamente eso es el sandinismo, pues seguidores de Rosario Murillo, no son nada más que eso. Omar Halles-Levens en los años 80 fue jefe de la dirección política del ejército popular sandinista EPS, después saltó como jefe de contrainteligencia militar, del 2005 al 2010 fue jefe del ejército de Nicaragua y en noviembre del 2011 fue electo como vicepresidente de Nicaragua para el periodo del 2012 al 2017 siendo compañero y mano derecha de Ortega. A partir del año 2017 hasta la actualidad Omar Halles-Levens fue nombrado ministro delegado para asuntos específicos de la presidencia, donde sus funciones eran hacer ejecuciones políticas, planes, programas y actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conici. No podemos dudar como afirman expertos en temas políticos que lo sucedido con Omar Halles-Levens dentro del poder del orteguismo sepulta por completo la teoría que los privilegios a exmilitares nunca han existido y que no hay sandinista orteguista que se salve de ser exterminado si este trata de desviarse o hacer sombra a Daniel Ortega y Rosario Murillo. El exmayor en retiro Roberto Zamcam expuso que Omar Halles-Levens siempre mantuvo una relación muy incómoda con Murillo, la cual siempre ha visto al exjefe del ejército como una piedra en su zapato en los planes de Murillo para ser la sucesora dinástica en el poder asesino del régimen de los Ortega Murillo. La relación entre Halles-Levens y Murillo afirma Roberto Zamcam viene desde el año 2014 cuando se dio a conocer el rumor de que Ortega había muerto. Ahí en el 2014, marzo del 2014, se corre la ola de que Daniel está muerto, que fue llevado a Cuba, efectivamente fue llevado a Cuba, la situación de él estaba bastante complicada y mucha gente empieza a hablar de que Daniel había muerto. Cuando se da esa situación tenía pues unos cuantos amigos, fuentes, fuentes que me pasaban información de muy alto perfil. Y entonces, hay algo que pasó desapercibido para mucha gente. Rosario Murillo, que no era vicepresidenta, sino la secretaria del Consejo de Comunicación, crea un gobierno paralelo y tiene un nombre, ahí lo voy a poner en el libro, tiene un nombre, esa estructura que ella crea. Pero paralelo a esto, hay una reunión en la Asamblea donde está Julio Avilés, donde está René Núñez, donde está Bayardo Arce. Y todos al unísono le dicen a Hayes Leven, si llega a pasar algo, nos cuadramos ante usted. Los dos días, yo puse la resurrección de Daniel. Aparece el hombre resucitado, precisamente el domingo de resurrección, me acuerdo. Y entonces, por arte de magia, la estructura que había inventado Rosario Murillo como un gobierno paralelo desaparece. Pero, ejército, o sea, los poderes, se le cuadran a Omar Hayes Leven como vicepresidente. Es decir, el que sigue su voz no es esta ley. Para el exmayor en retiro, Roberto Samkam afirma que Omar Hales Levens carga sobre sus espaldas grandes antecedentes antes de este llegar a ser vicepresidente de Nicaragua, afirmando Samkam que Hales Levens cometió uno de sus grandes errores y aberración en 2010 cuando decidió correr como compañero de fórmula de Ortega y poner de forma inconstitucional a Julio Avilés como jefe del ejército de Nicaragua, una sucesión que afirma Samkam no le correspondía. Moisés Omar Hayes Levens en Acevedo, en el 2010, comete la peor, el peor de los errores y la peor aberración que se pudo haber cometido en contra de la institución del ejército, en contra de la institución militar. Salta, transgree, calafón, pisotea la institucionalidad militar y el código de organización del ejército. ¿Cuándo? Cuando al irse ya del ejército, con la promesa de que va a ser vicepresidente en las elecciones del 2011 de parte de Daniel, le pide que le deje a alguien dócil, a alguien moldeable, a alguien maleable. El que debe de asumir la comandancia como comandante en jefe del ejército, la comandancia del ejército, la tenía que haber asumido Oscar Valladares, general de brigada en ese momento. Y se trae a alguien de la estructura de la inteligencia, Julio César Avilés Castillo, y lo pone jefe del ejército. Él fue el que puso al inútil que está ahora de jefe, ¿ya? Y él se encargó de poner en todos los mandos a oficiales de su entera confianza, para que no hubiera, como dicen los chavalos, ningún brinco. Y se despachan, se deshacen de Oscar Valladares, que es el único que pudo haber dicho, esto no va. En las filas del orteguismo hay muchas estrategias para eliminar a candidatos presidenciables, afirma el politólogo y exdiputado exiliado Eliseo Núñez. Este afirma que la purga de Jalés Levens es nada más que una estrategia amplia en la que Rosario Murillo ya se está preparando para su sucesión dinástica aprobada por Ortega. Núñez afirma que Murillo trabaja con la vulnerabilidad de estos altos mandos y así estos ya débiles darles el golpe final. También aseguró el politólogo que purgar a sus altos mandos es una vieja práctica del régimen con el fin de exterminar sus competencias internas, como fue el caso de Lenín Serna, con esto la dictadura poco a poco se preparan en el círculo de poder para instalar como futura presidenta a Rosario Murillo. Para Núñez el régimen no tiene límites para aniquilar a sus propios adversarios y así estos no sobrepasen la línea roja, y si tienen que exterminar a militares, a la policía y demás poderes del estado, lo van a hacer, para que Murillo sea la futura sucesora de Ortega en un futuro inmediato aseguró Eliseo Núñez. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2018 se venía especulando, te acordás del famoso aterrizaje suave y entonces que Hayek Leven, Hayek Leven, Hayek Leven. Hayek Leven ha sido siempre la figura que un sector del sandinismo ha planteado como la sustitución de Ortega, como el relevo del sandinismo para tener un orteguismo sin Ortega. Y el que ha estado al frente de eso es Humberto Ortega. Yo me acuerdo que escribí algo en el 2018 y hubo una reunión en Tola donde estaba precisamente Hayek Leven. Y varias figuras connotadas del sandinismo, digamos, de la vieja guardia del sandinismo. Hayek Leven se habló del aterrizaje suave y se habló de la figura de Omar Hayek Leven. A nadie de estos personajes que te estoy hablando le conviene que llegue una figura como Omar Hayek Leven al poder, de la mano de Humberto de la U. Entonces, lo que Daniel y Rosario han quedado muy claros, y eso la gente lo tiene que entender, es que el poder es una sucesión familiar. El poder no se lo van a entregar a nadie que no sea Rosario y los hijos de ellos. Para muchos expertos en política afirman que el régimen a veces tiene desconfianza del ejército de Nicaragua, ya que en la actualidad, aunque sea su principal pilar en el poder de Nicaragua, estos más adelante pueden ser uno de los factores que ayuden a ponerle fin a la dictadura criminal de los Ortega Murillo. Desde muchos años el régimen le temen al ejército, ya que los Ortega Murillo no tienen ninguna intención de dar la oportunidad de sucesión a más nadie que no sea dentro del círculo familiar del régimen. Con Daniel Ortega, Omar Hayek Leven fue un salamero toda la vida. Jamás le levantó la mano, la voz. Ya ni le damos la mano, se le pudre. Y era, es decir, muy servil, muy servil. Porque a él le debe toda la plata. A Daniel le debe toda la plata que tiene y que disfruta. Entonces, con él no tenía ningún problema. Ahora, hay un enredo. No es cierto que estuvo en el chico. A ese nivel no lo mandan al chico. A menos que ya sea, a menos que ya sea, pues, defenestrado y arrastrado como el caso de Marenco Corea. En conclusión, el régimen no van a perdonar a nadie, principalmente Murillo, que se deshace de opositores más frontales y luego de sus aliados, a los cuales si representan un peligro estos ya no serán necesarios en sus filas criminales. Uno de los ejemplos más viscerales es el del general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, quien era amigo de Ortega y quien lo liberó de la cárcel, pero Hugo Torres fue traicionado por Ortega quien lo traicionó, lo encarceló y lo dejó morir en una de las cárceles del Nuevo Chipote en Managua. En 2023 lo mismo le pasó a Jales Levens quien a pesar de ser uno de los generales del comando de los 13 guerrilleros Juan José Quesada que liberó a Ortega en la cárcel en la toma a la casa de Chema Castillo el 27 de diciembre de 1974, a Ortega no le importó y este apuñaló a otro de sus libertadores. Así que pueblo de Nicaragua es hora de despertar y de no doblegarnos ante estos hijos de su putísima maldita vida, que si no les gusta lo que haces, o eres su rival o los cuestionas, simplemente serás decapitado. Para el ex jefe del ejército Omar Jales Levens no le queda más de otra que conformarse en ser parte de los que han sufrido ser traicionados por sus propios jefes los Ortega Murillo y recibir también su mala paga de quienes bien sirvió. Gracias. Gracias. Gracias.